Hola, ¿qué tal amigos de Resumen de Salud? Nos encontramos en un restaurante de la ciudad en el reconocimiento de Laboratorios Feltrés al Dr. Luis Tavera y Norma Pobre nos va a contar de qué se trata y cuáles son los aportes que ha hecho el Dr. para merecer tan distinguido premio. Cuéntenos, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, el Dr. Luis Taveras Guzmán fue el primer neurólogo de la Escuela Nacional de Neurología del Hospital Salvador de Gautier. Alumno, discípulo del maestro Mario Tolentino Díaz y todos sus amigos, sus egresados, sus discípulos queremos y estamos intentando hacer una pequeña contribución a lo que fue tan hermosa y tan admirada trayectoria. El Dr. Luis Taveras Guzmán es neurólogo desde muchos años. Ha sido docente en las mejores universidades del país. Fue encargado de iniciar la materia de Neurología en lo que es llamado hoy día UNIVE, una de las mejores universidades de nuestro país. dio clase por más de 20 años, catedrático, en INTEC, en la UNFO, a lo que son los estudiantes ya que van para Neurología, que son internos, que van a graduarse del área de la salud, del área de la medicina. Y en el área del Hospital Salvador de Gautier, maestro incomparable que todos sus amigos y alumnos reconocemos hoy día quién es. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes siga con nosotros para enterarse de otros detalles.